No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy la familia va de camino a casa de la abuela, porque hoy es el día de los padres sin niñas. ¿Qué? Y Bluey y Bingo ya están imaginando formas de impedir que se escapen. ¡Oh no! ¡Son las niñas! Pero alto, la imaginación de Bandit y Chili no se lo pondrán nada fácil. ¿Un muro? ¿Por qué? Ya te lo he dicho, no se admiten niños. Bueno, pues contrataremos a un águila que nos lleve al otro lado del muro. ¡Ah! ¿Qué? Pero al otro lado del muro hay un matorral enorme lleno de espinas gigantes. ¡Ah! Bien pensado. Y no podréis volver a contratar al águila porque se os ha acabado el dinero y además se ha ido al baño. Pues entonces... Yo he traído un cortacésped y voy a cortar el matorral enterito. ¡A cortar! ¡Oh no! ¡Bien hecho, Bingo! Vale, pues nos vamos por un túnel secreto a nuestra base subterránea. Allí también hay hamacas. Pues nos metemos también al túnel. No podéis. Tiene una portezuela y está cerrada. Vale, pero yo llevo un hacha y abro un hueco. Es de metal. El hacha se rompe. ¿Qué corta el metal? ¿El diamante? ¡Bandit! ¡No las ayudes! Perdón. Usamos un hacha de diamante para abrir un agujero. ¡Bien! ¡Oh no! ¡Rápido! ¡Hay que lanzarse! ¡Nos subimos al coche! ¡Sí, pero es un coche guay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Blui! ¡Vamos a coger el coche casa de ensueño! ¡Oh sí! ¿El qué? ¡El coche casa de ensueño! ¡Es una casa de ensueño gigante sobre ruedas! Sí, tiene 11 hamburgueserías, 20 dormitorios y 40 baños. Y un spa en la terraza. ¿Quién conduce? Los mayordomos. ¿Los mayordomos? ¡Oh no! ¡Veis a fondo! ¡Vamos! ¡Os lanzamos muchas tartas! ¡Qué bien! ¡Me las como! ¡Y estamos huyendo! ¡Pero llegáis a un precipicio enorme de millones y millones de kilómetros de alto! ¡Estamos atrapados! ¡Ajá! ¡Ahora no podréis huir! Vale, vosotras ganáis. ¡Nos rendimos! ¡Nos habéis pillado! Eh, no. Tenéis que seguir intentando huir. ¿Qué? Pero nos habéis pillado. Así es el juego. No, es que nos gusta que huyáis de nosotras. Ah, ¿qué decís? ¡Dadnos un abrazo! ¡No! ¡Corre Bingo! ¡Sí! ¡Rápido, que se escapan! El poder de la imaginación es ilimitado. Y solo con un poquito de esfuerzo... ¡Hemos ganado! ...podríamos llegar hasta las estrellas. Incluso desde casa de la abuela. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No!